¡Suscríbete al canal! 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 grande 2 ma pure al telefono e come televisione si doveva capito invece se ha capito il menicio è bravissima parte il plato pure sentito in televisione e partiziendo del programa del mio verbo lo trovo fantastico eee Y cuando me invitó a mi marcar un programa, si no me mata, pero me pasa, me la quiero hacer un programa, o me va a hacer una canción, o a veces, me da manozco, si la canta, y me han hecho, me la quiero hacer, me la brilla, me la quiero, me la quiero la canción, me han hecho, me la he letrado de las canciones, me la he's escrito, me la llega, me la llena. no no entonces por lo agradezco y manuelo por esta disponibilidad ahora quiero encontrarme ¿� ¡Ehhh! ea 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 eeea eii eehh attenzione attenzione attentn-se a tutti gli amici a Roma devo venire Romola io quest'estate. Quando vi venire Romola mi chiamo e ci vediamo? ti devo chiamare? assi. aveva bisogno che la mia ragazza ci sta sentendo eh. perfetto e saluta. per me è un amicizia nata grazie alla popolarità va bene va bene così No, la fidanzada no es de moda. No, no. Saludamos, obviamente, saludamos también la fidanzada con grande affetto. Allora, yo mando un abrazo a Emanuele de cuore. Gracias. Divertiti. Es siempre fuerte. Y nos vemos todavía a los genitorios y filhos que están habiendo gran successo, por lo que nos habíamos hablado ya una semana hace, y es un título que les consegamos todavía. Y que me ha gustado mucho por los tuyos. Los mejores complimentos de él. Gracias. Un beso a todos, gracias. Gracias, 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 gracias.